En el último pleno se discutían dos propuestas de modificación de las ordenanzas fiscales que llevaba el Gobierno para su consideración y aprobación. Lo primero es señalar que las ordenanzas fiscales, lo que tenemos que pagar por el agua, por la basura, por los diferentes servicios que presta el Ayuntamiento, no varían. Y que únicamente se introducían dos propuestas de modificación que habían sido largamente demandadas por la ciudadanía. Una era la bonificación del 50% del impuesto de bienes inmuebles a los propietarios de los patios, un bien que ha sido declarado como patrimonio intangible de la humanidad y que es motor de la economía de la ciudad. Y así se reconoce en distintos informes. Como motor de la economía tenemos que darle un cuidado especial a estos patios que tanto quiere la ciudadanía cordobesa. La segunda modificación era la propuesta de que aquella ciudadanía honrada, que quiere pagar sus impuestos pero que se ha visto imposibilitada en algún momento, pudiera tener un periodo más largo de aplazamiento y una cuota menor a pagar cada mes. Pues bien, inexplicablemente, Ganemos, PP, UCOR y Ciudadanos han votado en contra de estas dos únicas medidas que se llevaban a pleno. No entendemos las razones que han podido llevar a estos partidos a votar en contra de algo que había sido demandado por el Consejo del Movimiento Ciudadano, por el Consejo Social de la Ciudad, por las asociaciones de propietarios de los patios y por los propios cuidadores de los patios, aunque no fueran propietarios. Sin embargo, lo cierto es que ha habido cuatro partidos en la oposición, Ganemos, PP, Ciudadanos y UCOR, que han decidido votar en contra de medidas que favorecían la economía de esta ciudad, que favorecían a las personas más necesitadas, que favorecían, en definitiva, a toda la ciudadanía cordobesa.